Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles, que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Karl se retiró a las afueras de Neve-Chapelle, el mismo campamento donde Mil se encontraba prisionero. ¡No! ¡Volta a nuevo! ¡Caño! A ver, algo habrá que hacer aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Mil! ¡Ah! ¡Cao! ¡Ah! ¡Cao! ¡Marie! ¿Es que se va? Querido papá, vivimos en un clima de incertidumbre. Los alemanes usan a la gente de San Miel como escudo humano contra los bombardeos franceses. Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada. Tu nieto te manda besos. Te envío una foto suya. Todo, mi amor. Escribe pronto, por favor. ¡Cabral! 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 Que quiere comer. Me tarda cuenta ¿verdad? ¿Que quería? Así. Ah vale. Osea primero. Primero agua. Luego salchichas. Las salchichas. No. Eso no es así. No. Primero agua. Y en agua caliente las salchichas. No. Excelente. La pitanza. La pitanza. Ya que me puedo llevar. La pitanza損 längre. O simplemente... ...toda la pitanza. No. Una pitanza sola. ¿La ola esta palanca? Lo alegre que lo puedo explicar si yo no! Sí, estaba claro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Por qué no podía saltarlo? No puedo saltar. Hola. ¿Qué hacer? Voy para atrás. A la cocina. El perro. El perro. Cuatro. Jejeje, mola. ¡Eh! 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 ¡Esta esque! ¡Bien! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡제 ahí! ¡Ach! Tiene algún sentido especial, que le da la botella al perro. Esto no tiene ningún sentido, pero yo puedo llevar otra. A todo esto voy a volver a la cocina. No, no hay nada, no. No sé si había algún secreto. Más que nada. Ah, que le puedo enviar a por la botella. Ah, mira, está ahí el palo. Vale, ahora sí que puedo decirle... Eh, chico, cógelo. Soy buen perro, ven aquí. Muy bien. Vamos a verlo. 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 Lo voy a dejar. ¿Qué? ¿Qué? y capaz de que se mueva el perro no así por lo visto mierda y se rompe no puedo soltar esto, ¿verdad? quería meterme a ver que había ahí en el fondo, pero nada así subir al perro es facilísimo, pero luego el cabrón no se quiera mover así que te muevas abajo a algún lado ¡guau, guau, guau, perro! perro estúpido ¿y qué le hago, o sea? vamos, perro, haz algo lo que sea, muévete es que no me jodas es que no puedo hacer nada más que mover al perro pero nada más, o sea a ver, lo puedo empujar en total de aquí a ver qué cojones esto es solo para subir aquí sin más y el absurdo perro no hace una mierda creo que tengo que pillar algo botellas, ¿no? que se rompen eso técnicamente me da tiempo a hacer vamos, perro, ¿ves? estúpido perro bueno, si te dan tiempo a moverte está claro que es por algo es que el cabrón del perro no se quiera mover es muy desgraciado, o sea bastaría con eso y si me quedo aquí abajo me matará bien lo he imaginado muy bien, ahí te colocas, perro y ya no haces una puta mierda es que más, si pudiese colocar algo ahí abajo en todo caso es que ni esas a ver si es porque he estado enganchado en esto pero no Walt, sí, Walt Walt Walt, hace una puta mierda perro estúpido es que no puedes hacer nada ni siquiera puedes subir ah, sí, puedes subirte tú anda a la mierda que es falso o sea, es que no parece que te puedas subir tú pero para nada o sea, para nada no parece ¿qué? ¿qué? eso sí que estaba más claro no sé qué ha hecho ah, ¿qué habrá hecho de gente gente? ah, qué cabrón mira por dónde baja o sea, hay por esa caseta ¿qué? ¿qué? ¡y! vamos vamos Yo pego los artenazos aquí. Lo imaginaba yo, todo eso tiene que ser buenísimo para la luz. Vamos perro, eres un perro que desactiva bombas, a que si. No, eh. De hecho digo alt y el perro dice si. Estate. Que voy ahora mismo. Vamos a ver tu bien. Que es esto? Ah, es un objeto, yo quiero el otro objeto que esta arriba. Pero como conseguirlo? Ah, mira. Si, pero... Imagino que no puedo hacer nada con el perro. No. En cuanto encuentro un objeto que lanza el vuelvo. Ajá, míralo. Gracias por el hueso perro. Vamos. Eh, eh, eh. No sabe que irá el perro. Eh, no te pases. Y la cruz. Y yo a todos, de momento. Vamos a los perros. ¿Qué haces? Lo quiero enterrar? Ah, vale. Oh, Walt, dame. Eh, Walt. Vente para acá. Que no querrás. Si, el gran arma, el cucharón. Ostias. Porque. Y como para arriba. No. 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 No lo va haciendo automático. No. Muerto y suicidio. Uy. 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 Es que si no me quedo así de esto. Buen perro. Vámonos. Uy. 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 Las hachizas ¡Perro! ¡Oh! ¡No, perro! Las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chabelle Su próximo objetivo Recuperar Port Arthur ¡Venga aquí! ¡Adiós! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Mi hambre de Spino! ¡No, no! ¡Uno de mi regimiento ha muerto! ¡Otro! ¡No, mierda! ¡Que seguía disparando! ¡Gracias! Si no lo habia visto chaval Las monedicas Pues me queda uno solo Ah, claro, no hago nada Hay que colocar las dinamitas Ok, tengo mi barco No, 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 no No, no, no Dos, tres Dos, tres, dos Dos, tres, dos Vale Ok, tengo que pasarle una de dos Tengo que pasarle una de dos Ok, tengo que pasarle una de dos Estas de dos Estas de dos Ok, tengo mi barco No, no, no Bueno, los propios así Tampoco son una complicada multa Pero bueno, de tres Esto lo hace cuatro Ok, tengo mi barco Esa de arriba es de tres No, 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 no Ni queda una de dos ¡Ojalá su perro! ¡Ojalá su perro! ¡Ojalá su perro! Si quieres que te corte los galletas también, casi me mejor, ¿verdad? ¡Ojalá su perro! ¡Ojalá su perro! Freddy y Emil dieron con el esquivo varón y su regimiento en Ypres.